Yo voy a hacer esto Con este toque final del pistacho ¿Se ve la mousse? ¡Cuidado! ¡Abrimos la caja! Harina de coco, eritritol, que es el azúcar que no hace engordar Un aguacate, un limón, del que creo que vamos a usar solo la piel No lo sé Semillas, girasol y calabaza, pistacho y un chocolate Entonces, ¿qué podríamos hacer con estos ingredientes? Una mousse de chocolate y aguacate ¡Muy bien! ¿Es verdad? Si hay el aguacate, algo espumoso tiene que salir Lo único por el que necesito el hornillo es derretir esto ¿Correcto? Lo vamos a hacer por último ¿Vale? Primero voy a hacer todo, mezclo todas las ingredientes y trabajo con esto Y luego derretimos y añadimos al final ¡Adelante! Vamos con el aguacate ¿Y para qué sirven estas cosas? ¿Para metérsela encima al final? ¿Por qué? ¿Qué tú quieras Es una mousse en plan un postre en vaso, un postre de cuchara, ¿no? Lo que te iba a decir antes es que tú tenías que escoger algunos ingredientes Ok Pero no me diste el tiempo ¿Por qué soy demasiado lis? Vale, yo le pondría solo el pistacho Vale Las semillas no me apetece Entonces, ¿qué vas a escoger para esta receta? ¿Qué ingredientes? Ok, seguramente el elitritol, el limón no Porque lo voy a hacer con el chocolate Esto no se tiene que cocinar Es una harina de coco que se puede comer cruda incluso Sí, no sé Si hace falta Vamos a hacer una cosa Voy a testear la espumosidad de lo que hago Ok Y decido Me gustaría, ¿sabes qué? Un aceite Para esta mousse ¿Un aceite? Sí ¿Qué? ¿Qué? Voy a dar un poco de aceite de coco Vale, aceite de coco, perfecto, gracias 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 por el aceite Bueno, es muy poco Yo solo lo he hecho así Es mejor mezclar con el aguacate Azúcar Ahora se lo iba a echar Lo quería romper, probar Y lo pongo poco a poco Como una mayonesa dulce Es muy poco dulce Sí, ya sabes que el eritritol Tiene menos dulzura que el azúcar ¿Veis? Este ya es el aguacate con el eritritol Sweet guacamole Oli, oli Vamos a derretir el chocolate Y necesito cocinar Esto aquí ¡Qué bello! Todo ¿Todo? ¿Sabes qué le pondría? Mientras se derrite Un poco de sal En escamas Para sacar el sabor Unas pizquitas Dos Poquita, poquita ¿Se ve la mousse? ¡Cira! Eso ya está Entonces ahora Lo voy a poner Mira qué bonito Muestra esto a nuestros amigos La primera fase Muy bien Antes de que esto se enfríe Voy derritiendo Voy mezclando Mira que ya está saliendo Super mousse Super mousse Es verdad No hace falta nada Me encanta El chocolate le ha cambiado Totalmente la consistencia Buenísimo, ¿no? También el sabor Está Es como muy delicado No es como muy fuerte ¡Guau! Mira, me encanta Se podría comer igualmente Entonces Yo creo que Un poco más fría Y tenemos que esperar Vosotros la ponéis en la nevera Y yo No Yo voy a hacer esto En los comentarios Decirnos si lo queréis En la nevera O no Yo no puedo aguantar No me quiero esperar No me importa un bledo Muéstralo ¡Guau! Con este toque final Del pistacho ¡Genial! Bueno, esto Se queda aquí Pero esto Es mi premio Para esto ¡Chao! Mira todas las recetas De cocineros italianos Y mira también Patreon Metfaissión ¡Quaste! Mason ¡Suscríbete al canal!